¿Cómo quieres tú mi amigo? ¿Cómo quieres que esté alegre? Si te la llevas contigo De verdad la mereces La mujer que yo más quiero Esta ya será tu esposa Como amigos que hemos ido No me invites a tu boda Llévatela pero lejos Donde no la mire más Donde sus perversos besos No me puedan alcanzar Llévatela y no regreses Aunque pierda tu amistad Brindo por el que sean felices Pero no regreses No regreses más Y 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 no regreses más Llévatela y no regreses más Y no regreses más